Vamos, vamos, más adelante, al baño, al baño, al baño Y nos gozamos de esta bandera Sigo corriendo, sigo avanzando Yo no me atacando hasta la venta Sigo corriendo, sigo avanzando Yo no me detengo hasta la venta Sigo corriendo, sigo avanzando Yo no me detengo hasta la venta ¡A su nombre! Y quiero preguntar ahora ¿Y cuantos han venido a alabar al rey? Con fuerza, con fuerza ¿Y cuantos han venido a alabar al rey? No pasa nada, hermanos, saltándome ¿Y cuantos han venido a alabar al rey? ¿Y cuantos han venido a alabar al rey? ¡Alabate con vos, hermanos! Y esa vueltacita para Cristo Y otra vueltacita para Cristo Y esa vueltacita para Cristo Y otra vueltacita para Cristo ¿A ver dónde están los cristianos? Los cristianos, ¿no decimos? Yo soy cristiano ¡Muerte tú los sermas! Que yo soy cristiano ¡Muerte tú los sermas! Que yo soy cristiano ¡Muerte tú los sermas! Y que digo que los cristianos somos aburridos ¿Sí o no? Sí sabemos gozarnos, ¿verdad? ¡A su nombre! ¡Golía! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Lleva la bendita de Amado Luis! ¡Sama la esposa! ¡Gloria al Señor! ¡Muerte tú los sermen! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Nunca se llengan! ¡Gloria a Dios! ¡Los guerreros se levantan! ¡Nunca se llengan! ¡Porque tú y yo! ¡Fuimos elegidos! ¡Estábamos bien por este mal! ¡Dígame! ¡Fuimos elegidos! ¡Estábamos bien por este mal! Vamos avanzar a la línea de batalla, vamos avanzar a la línea de batalla, con nuestra alabanza, vamos avanzar a la línea de batalla. ¡Levanta su mano arriba! ¡Levanta su mano arriba! ¡Levanta su mano arriba! ¡Con gritos de guerra luchan! ¡Dígale! ¡Lecúble al avanzar a la línea de batalla, con gritos de guerra luchan! ¡Oye, señor, a ver dónde están los guerreros! ¡Un servido para Cristo! ¡Vamos, guerreros! ¡Una boca para Cristo! ¡Lígale, lígale, lígale! ¡Cuzo, buzo, gozo! ¡Es lo que yo tengo! ¡Y por ese gozo! ¡Y no me detengo! ¡Una vez más, una vez más! ¡Cuzo, buzo, gozo! ¡Es lo que yo tengo! ¡Y por ese gozo! ¡Y por ese gozo! ¡Y no me detengo! ¡Un subadito de las manos! ¡Para aquí, para aquí, danzando! ¡Para allá, para allá, danzando! ¡Para aquí, para aquí, danzando! ¡Para allá, para allá, danzando! ¡Para aquí, para aquí, danzando! ¡Para allá, para allá, danzando! ¡Santo! ¡Mucha bendiciones! Este hermano Luis Este hermano Néria ¡Gloria el Señor! Y este mal, este mal, este mal ¡Para Cristo! ¡Y este mal, este mal, este mal! Y tu luz arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Oye Dios No me lo digan mis amados hermanos Siempre para adelante y no para atrás Siempre para adelante y no para atrás Porque tú y yo fuimos elegidos Estamos bien parados ¡Guerreras! Vamos a avanzar a la línea de batalla ¡Guerreras! Vamos a avanzar a la línea de batalla ¡Díganle, díganle! Vamos a avanzar a la línea de batalla Vamos a avanzar a la línea de batalla ¡Guerreras! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ustedes saben mucho, hermanos, pero en el último tiempo que yo trabajé en mi hijo, en mi hijo trabajó en mi hijo, en mi hijo trabajó en mi hijo, hermanos. Mira cómo estoy, hermanos. Pero en mi hijo, 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 en mi hijo. ¿Cuántos pastores hay en esta tarde? ¿Cuántos siervos que predican su palabra? Levanten la mano, no tengas miedo, levanten la mano. Yo sé que te va a servir un tiempo, hermano. No tengas miedo. El hombre no te llamó para este camino. Es el Dios que te escogió. Él te llamó. Que no se confundan, hermanos. Levanten la mano. 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 Mucha crítica desde mi juventud he recibido. En el último tiempo trabajó en mi hijo. Tenía invitaciones, hermanos. Fiestas espirituales, matrimonios, eventos. El Señor nos ofendió. El Señor nos va a dar la recompensa. evangelistas, pastores. Che, mi hermano, yo sí como un arjanicho, pero me están viendo como usted, hermano. Jairín, pasé, hermano, tú no estás, hermano, pero ahora recién lo estoy haciendo con la voluntad de Dios. Amén. Levanten las manos, vamos a orar por aquellos recién casados y para todos los hermanos que han traído su regalo. Levanten las manos, por favor. Jesús, ahora reciba, mamito lindo, y tú mismo utilízalo para tu siervo. Quizás muchos hablarán que no importa la boca del hombre, Señor. Amas un jumbicheita guardar un chuncho, Señor. Solamente tú guíales, Señor, adonde te vaya. A él ya son más de esposa que dicen cada día más y más, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por este momento que tú has oído a toda la familia. Tú me has llamado para estos tiempos, Tú me has escogido para estos tiempos, Señor. Así, cuídalo a tus hijos y nos sueltes de tus manos. Solo confiamos en ti, Señor Jesús. Y para todos aquellos, mis hermanos, que están presentes en este lugar, tú mismo, Señor, derrama tu bendición para cada uno de ellos. Y para todos mis hermanos que han traído su bendición para los que sientas a Dios, bendícelos, Señor, recibanos, amado Dios. Muchas gracias, mamito lindo, levanta tus manos arriba. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!